Música Y en esa casa de Pinto, lugar repetida, dejó de un pedazo de vida y se marchó. Música Y en esa casa de Pinto, lugar repetida, dejó de un pedazo de vida. Tanto color, color de mi arboleta, nació de la esquina, con un pedazo de vida y se marchó. Música Música Música